Lo que se ve, también las noticias falsas. El colmo fue Chumel Torres, quien comentó el video con un Nos vemos en Venezuela del Norte. Es un chiste tan malo y tan falso que yo creo que se arrepintió y terminó borrando el tweet. Y bueno, hasta aquí esta noticia falsa, pero vamos con la siguiente. Atacan con mentiras al tal lo que se ve, también las noticias falsas. El colmo fue Chumel Torres, quien comentó el video con un Nos vemos en Venezuela del Norte. Es un chiste tan malo y tan falso que yo creo que se arrepintió y terminó borrando el tweet. Y bueno, hasta aquí esta noticia falsa, pero vamos con la siguiente. Atacan con mentiras al tal...